Amado Señor Jesús, en este momento de oración te queremos pedir por las almas que sufren en el purgatorio y las sumergimos en el abismo de tu misericordia para que los torrentes de tu sangre que brota de tus heridas abiertas en la cruz, las refresquen del ardor del purgatorio. Son todas almas muy amadas por ti y cumplen con el justo castigo que se debe a tu justicia para poder presentarse luego purificadas en el amor a tu infinita misericordia. Ten compasión de estas almas benditas, oh Jesús misericordioso, como una limona espiritual para saldar las deudas que mantienen con la justicia y así sus tormentos sean aliviados. Jesús misericordioso, tú mismo has dicho que deseas la misericordia y por eso introducimos en la morada de tu compasivo corazón a todas las almas del purgatorio, almas que son muy queridas por ti, pero que deben pagar su culpa adecuada a tu justicia. Que los torrentes de sangre y agua que brotaron de tu corazón eucarístico apaguen el fuego del purgatorio para que también ellas allí puedan glorificar el poder de tu misericordia. Padre eterno, mira con misericordia las almas del purgatorio que están encerradas en tu compasivo corazón. Te suplicamos por la dolorosa pasión de Jesús, tu hijo, y por toda la amargura con la cual tu sacratísima alma fue inundada. Muestra tu misericordia a las benditas almas del purgatorio que están bajo tu fusto escrutinio. Por no haber amado con más intensidad en esta tierra los bienes del cielo y haberse dejado confundir por las cosas de la tierra, no las mires sino a través de las heridas de tu hijo Jesús, tu amadísimo hijo, ya que creemos que tu bondad y tu compasión no tienen límites. Amén.